Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por seguir en FG Virtual. Recordarles que el día de hoy el tema principal es Agile, Cultura y Testing. Y bueno, todo este día las charlas van enfocadas a esos temas. Pues ahora vamos a iniciar con el espacio de Lighting Talks. Este es un espacio de charlas rápidas. Vamos a contar con cuatro ponentes diferentes. Cada charla dura 10 minutos. Entonces no vamos a tener oportunidad de poder responder preguntas en vivo. Por lo cual les pedimos que si tienen preguntas específicas, nuestros ponentes van a estar conectados en Slack. Algunos de ellos apenas van ingresando. Entonces pueden ir haciendo sus preguntas en esos canales. Y bueno, recordarles que la comunicación es en Slack. Recuerden que los estamos invitando a utilizar el hashtag FG Virtual. Y por supuesto conocer el kit virtual de ustedes asistentes que está en el sitio con diferentes promociones de los facturcinadores. Y bueno, pues vamos a dar inicio al primer Lighting Talk del día. El tema de esta charla es deuda técnica y es impartida por Sagrario Menezes. Sagrario es ingeniera en informática y actualmente trabaja como software arquitecta en Líneo.com. Adelante, Sagrario. Hola, Ivette. Muchas gracias. Gracias por la invitación al evento. Estoy muy emocionada. Pues bueno, entremos en materia. Voy a compartirles mi... Muy bien. Vamos a hablar de deuda técnica. Bueno, y ve, ya me su favor de presentarme. Mi nombre es Sagrario Menezes. Trabajo como software arquitecta. Tengo ocho años de experiencia en desarrollo web. Principalmente he trabajado como software backend engineer. Y este... Bueno, ahí está mi Twitter. ¿Qué es la deuda técnica? Bueno, podemos definir la deuda técnica en el producto de software y que no se ve. Pueden ver esta pequeña imagen en donde tenemos dividido visible e invisible en un producto de software. Algo que da un valor positivo es un feature, una nueva implementación en tu... Bueno, una nueva implementación en tu sistema. Algo invisible es la arquitectura, pero da un valor positivo también. Algo negativo podría ser visible, un bug que directamente le pega al cliente final. Y, pues, es bastante visible para todos. Y algo invisible, pero también es negativo, la deuda técnica. También podemos decir que la deuda técnica es una metáfora de que las opciones de diseño de software resultan no óptimas, no son válidas o ya son erróneas. Entonces, implican, pues, un costo para los desarrolladores futuros. Tenemos posibles causas de la técnica que serían definición inicial insuficiente, trabajo bajo presión, falta de colaboración, un poco de liderazgo. Yo creo que muchas de las utilizadas con las técnicas, que es bien falta de conocimiento del equipo, que tus componentes están muy acoplados, tienes ausencia de pruebas o bien ausencia de estándares para trabajar en el proyecto. Podemos también explicar que la deuda técnica es diferente a la deuda con un banco. Por ejemplo, con alguien, negociar, acordar planes de pago, pero la deuda técnica es más como una deuda con la mafia. Ellos vienen de noche, te apuntan con un arma a la cabeza y tienen su dinero ahora. Esto es referente a que cuando la deuda técnica explota, muchas veces es demasiado tarde. Todo el mundo debería saber que la mala calidad de un software al final se paga. Este slide es referente a que en ocasiones nosotros nos enfrentamos como desarrolladores al lado administrativo de un sistema y cuando queremos quizás tiempo para mejorar algo en la calidad del software, tiempo para cambiar ciertas estructuras, a veces no hay porque todo era para ayer y nos corretean. Entonces, es importante que todo el equipo que está involucrado con el sistema sea consciente de que la deuda técnica es algo que se termina pagando. Quisiera también aprovechar para explicar que el fondo es un iceberg porque de igual manera la deuda técnica no se ve. Y aquí está, sí, es como un iceberg que un día nos explota en la cara. Entonces, aquí tenemos otra imagen que explica la deuda técnica, pero pueden ver en la parte de atrás se ve lo que sería el sistema con sus deudas técnicas, que es una casita que apenas se puede sostenerse. Y una persona preguntando, no entiendo por qué toma tanto tiempo añadir una ventana. Porque, pues bien, añades una ventana, pero al mismo tiempo tienes que reparar ciertas cosas en la casita, ¿no? No solamente implica añadir algo, ¿no? Tener que estar parchando o arreglando cosas que ya estaban ahí antes. Podemos también decir que la deuda técnica se puede dividir en dos tipos de deuda, que es la controlada, que normalmente es cuando el equipo es disciplinado y, pues bien, aplica técnicas de refactorización, hace programación en equipo, hace desarrollo interactivo, tiene integración continua, aplica pruebas con TDD u otros esquemas. Tu código base está bien estructurado y la deuda técnica está documentada, está controlada. No se introduce por la que ya existe y la existente se paga tan pronto como se pueda. Si no es una nueva deuda técnica, el equipo estima un costo-beneficio y, aunque quizás la solución introducida en un principio no es la óptima, el equipo comprende cuál sería una solución óptima y cuál podría ser la solución a evolucionar más tarde, ¿no? Hacia allá. Entonces, esta es la deuda técnica controlada. Y tenemos también la deuda técnica no controlada. O sea, pues el equipo carece de madurez, se utilizan hacks y pasos para otros problemas causados por otros hacks. O sea, empiezas a hacer varias cosas mal encima de otras. No priorizas a tener la deuda técnica. Es identificada o se piensa que está bien vivir con ella, ¿no? Por eso está el monóquitos del meme. Todo esto está bien. Bueno. Pues, este, para empezar, ¿qué se puede hacer, no? Para atacar o intentar convertir tu deuda técnica no controlada a una deuda técnica controlada. Lo primero es hacer visible la deuda técnica. Algunos equipos implementan en su board de Jaira o un board virtual algunos tickets que levantan, ¿no? Para arreglar su estado de técnica. Ya encontré que esto está mal hecho, que hay un to-do por acá. Puede añadir la tarea al board, ¿no? Pero si ven esta imagen aquí de un board con deuda técnica visible, lo que recomiendan algunos expertos en esto es que, pues, sea físico tu board. Entonces, esto crea un hábito, te ayuda a negociar regularmente con un equipo de management y, pues, delegar el control. O sea, no solamente el equipo técnico tiene que conocer la deuda técnica y es mía y nosotros la vamos a arreglar, sino también el equipo administrativo tiene que ser consciente de que la deuda técnica está ahí y pueden ellos priorizar y hacer ciertas estimaciones de tiempo y ayudar al equipo técnico a llevar a cabo la solución para que tu deuda técnica no controlada pueda ser controlada y atacada. Bueno, aquí la siguiente. ¿Cómo evitar la deuda técnica? Bueno, aquí tenemos la idea de que eso es algo malo, muy malo. Pues, ¿realmente la deuda técnica es algo malo? Bueno, pues, yo les diría que no, porque lo que es malo en realidad es la deuda técnica no manejada. Al final, pues, como desarrolladores, la deuda técnica es algo con lo que, pues, aprendemos a vivir porque nadie tiene toda la experiencia del mundo para sentarse en un solo día y desarrollar un sistema que esté óptimo desde el principio. Y al final, al ser sistemas que manejamos en equipo, que trabajamos en ellos en equipo, pues, tendemos al final de cuentas a añadir deudas técnicas, ¿no? También, pues, en este ámbito, pues, trabajamos un poco a la carrera. Entonces, es posible que en ocasiones tengas que desarrollar cosas rápido y no te percates, no sé, de pruebas o cosas así. Pero al final no es que sea malo que exista deuda técnica, sino hay que ser conscientes de que está ahí y que, pues, va a empeorar si no haces algo por atacarla, ¿no? Y, pues, sobre todo eso, como a lo mejor no apliqué la solución óptima, pero soy consciente de cuál podría ser la solución óptima y cuánto me llevaría a realizarla. Bueno, algunas sugerencias. No por evitar la deuda técnica, terminemos aplicando sobre ingeniería, ¿no? Quizás empezamos un proyecto y decimos, ah, este proyecto va a escalar hasta tal punto, entonces, desde ahorita voy a empezar a implementar X o Y solución y tal vez eso te come tiempo y al final terminas haciendo una deuda técnica porque ya más adelante no era lo que ibas a aplicar. Entonces, evitamos la sobre ingeniería porque eso no nos ayuda a quitar la deuda técnica. Hagamos las cosas tan simples como las hemos hecho desde el principio. Como les decía, colocar los pendientes en un lugar de manera física. Esto ayuda a que sea más visible, que la deuda está, para todos, también los administrativos como los técnicos. Empezar con poco, identificando poco a poco, no quieran sentarse un solo día y, ah, toda esta es la deuda técnica de mi proyecto. No, poco a poco decir, ah, esto se podría hacer así, esto se podría hacer así. Establecer estándares de código para tu equipo, brindar apoyo y compañía a tu equipo. Esto es un trabajo de equipo. Siempre lo serás. Y, pues, bueno, aquí les dejo algunas bibliografías para disfrutar en la cuarentena. Aquí hay una tienda y varios post de deuda técnica para que los puedan revisar. Hay por ahí una charla online de una conferencia de 2019 y, pues, el ya conocidísimo libro de Refactoring de Martin Fowler.